Hola, yo soy Patti, soy funcionaria de la cooperativa 1Limitada y hoy recibimos nuestras canastas navideñas, aquí pueden ver, y quiero agradecerle a las profes Ellie y Lourdes por haber confiado en mí y permitirme ser parte de esta gran familia. Les deseo a todos una feliz navidad y muy próspero año nuevo y Cerro Campeón, chao.